Bienvenidos a todos los pedos. Continuamos en estas charlas que estamos realizando en Revista Tribuna Roja y hoy, del otro lado de esta videollamada, se encuentra Miguel López que supo jugar en el Rojo, que participó de dos clásicos también y que después ha tenido un recorrido muy importante dentro del fútbol. Miguel, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien, por suerte. ¿Como todos, esperando que esto pase lo más rápido posible? Sí, sí, esperando ya hace varios meses que estamos así. Creo que en breve se va a resolver, pero bueno, también todo depende de lo que se diga en los medios y cómo sigue la pandemia, así que hay que esperar. ¿Y cómo te manejas dentro de la pandemia? ¿Qué estás haciendo ahora? Hasta los últimos días de junio estuve entrenando con el club, con excursionistas, vía Zoom, y bueno, ahora estoy de vacaciones. ¿Sos jugador libre actualmente? Soy jugador libre, sí, sí. ¿Y hay posibilidad de renovar con excursionistas o estás viendo otros rumbos? Y si vuelve, bueno, depende de cuándo vuelva al fútbol. El excursionista me dijo, viste, que bueno, quieren que me quede. Todo depende de cuándo vuelva, viste, porque imagínate, para algunos clubes hacer un contrato y no saber si hay fútbol, viste, es difícil también bancar sueldos, si es entendible. Pero bueno, si se vuelve al fútbol, sí, ellos quieren contar conmigo. Pero bueno, esperando también alguna otra oferta, algún otro club. ¿Hay muchos jugadores que se encuentran en tu misma situación, especialmente a partir del 30 de junio? Sí, sí, la verdad que son muchos los jugadores. Y bueno, es un momento raro y difícil también, porque es difícil mantenerse en estado, son muchos meses sin jugar, así que bueno, estamos todos en la misma. Es una situación atípica y muy complicada para el futbolista, sobre todo para el que vive del ascenso, como es tu caso. Sí, sí, es muy complicado para el ascenso. Pero bueno, la verdad es que, bueno, hasta ahora por ahí hay como una ayuda también de parte de la AFA y del gremio, pero bueno, la realidad es que nosotros queremos jugar al fútbol y queremos que se vuelva. Pero bueno, también hay que pensar que hay cosas más importantes. Así que lo único que resta es tratar de bancar la situación y bueno, que sea lo mejor. Miguel, aparte del fútbol, ¿tenés alguna otra actividad? No, no, la verdad que no, no, solamente juega al fútbol, así que hoy, en este momento, por ahí no estoy pensando en otra cosa. Y un futbolista, cuando no entrena, ¿qué hace en tu caso? ¿Aprovechás el tiempo para hacer otras cosas? No, y acá, bueno, yo estoy casado, tratamos de, no sé, prácticamente, bueno, hoy en día estamos todo el día adentro, pero mucho no hacemos, por ahí paseamos, tratamos de acomodar cosas en la casa, no más que eso. ¿Dónde estás viviendo ahora? Estoy viviendo en Berizo. Ajá, estás en Berizo. Tengo una casa en Berizo, sí. Ajá, y estabas viajando todos los días a entrenar con excursionistas hasta que se podía. Sí, 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 viajaba todos los días. Complicado el viaje, pero bueno, viste, hasta que te acostumbras. Miguel, hablemos un poco de tus comienzos en el fútbol. ¿Fueron ahí en el Club La Curva, no, los infantiles? Sí, 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 ya de muy chiquito, desde que tenía cuatro años yo iba a La Curva. Bueno, yo en ese momento vivía en Puntalara y, bueno, mi mamá me llevaba siempre, viste, a entrenar ahí. Entrenamos, me acuerdo, entrenamos donde está ahora el, como el polideportivo, viste, la escuela inmaculada. Sí, claro. Bueno, ahí entrenamos. Había un terreno ahí, sí. Claro, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo de ese momento que arranqué entrenando ahí, pero viste que después, viste, vas de acá para allá, depende del lugar donde se conseguía. ¿Jugaste una categoría que fue muchas veces campeona del fútbol infantil? Sí, yo arranqué jugando con una categoría más arriba, porque estaba mi primo jugando y mi tío, mi tío dirigía. Mi primo se llamaba Sebastián Alcuña y mi tío Mario. Entonces me llevaron y, bueno, jugaba con ellos hasta que, bueno, mi categoría cuando arrancó, porque tenía que esperar un año, porque era recién la primera categoría, la 87 en este caso. Claro. Entonces tenía que esperar un año más. Y, bueno, al principio no jugaba con mi categoría, pero después, bueno, ya como que quería jugar también yo, porque tenía amigos ahí. Así que, bueno, después arranqué ahí. Bueno, y ahí en las infantiles de la culpa también arrancó Jerónimo Rulli. Sí, 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 yo lo conocí hace poco en realidad, en un partido que habían hecho hace algunos años, que vinieron como un amistoso, con los chicos de la curva, que fue Lucas Lich, fue Chino Benítez, bueno, fue Rulli, que era chico, todavía no había debutado. Recién ahí lo conocí, porque antes la verdad no lo conocía. Bueno, y después de ahí a la curva, ¿dónde fuiste? Bueno, después de la curva yo jugué en gimnasia también, en infantiles. Fui, estuve dos años en gimnasia, después me dejaron irme a la curva, porque yo quería jugar, bueno, a la curva. Y, bueno, después que terminó lo que es infantiles, yo seguía en gimnasia, seguía esta sexta división. Y ya después quedó libre. Ajá. Bueno, y ahí termina tu etapa en gimnasia, en la curva, ¿y qué te surge en ese momento? Bueno, en ese momento, yo a veces iba a entrenar con Damián, con Damián Soria, iba a entrenar acá en Baceres, pero allá los cupos estaban todos cerrados. Yo a mí me dejaron libre en gimnasia cuando cerró todo, y no podía ir a ningún lado. Entonces me lleva a Diplácido, me lleva a Coreanos. A Deportivo Coreano. En Deportivo Coreano, y bueno, ahí me quedé, estuve como tres años, mucho no me acuerdo bien el tiempo, pero estuve bastante tiempo. Jugamos, bueno, jugamos la liga, yo llegué, jugamos la liga, después, bueno, jugamos el Argentino 6, y en seis meses ascendimos al B y jugué el B. Argentino B hasta 2007 más o menos, que bueno, un coreano me lleva, viste, me quería llevar a Corea a probar suerte. ¿Y se dio esa posibilidad? ¿Tuviste por Corea o no llegaste ahí? Sí, fui, estuve como varios meses ahí. Difícil, difícil porque también yo venía, era joven a chico, tendría 18 años, y Corea es un fútbol, me llevó a Seúl. Es el club más grande ahí, viste, se me hacía muy difícil también. Otro mundo era. Muy físico, claro, es otro fútbol, yo venía a jugar del Argentino B, y bueno, la verdad que se me hizo difícil, más que nada en lo físico. Pero bueno, fue una linda experiencia. ¿Y después de esa experiencia surge el llamado para ir a Cambaceres? No, 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 antes de eso, me lleva un técnico acá, de La Plata, se llama Girardengo, me lleva a El Salvador. ¿Te acordás que yo cuando vuelvo a Cambaceres tenía problemas con el pase? Exacto, tenés razón. Yo en El Salvador estuve seis meses en El Salvador, pero no jugué, viste, estuve, no había cupo, no sé, ¿para qué me lo han llevado? Estuve seis meses, claro, de turista. Solamente entrenaba y bueno, me pagaba. Y bueno, decido volver. ¿Y qué te pareció la vida en El Salvador? ¿Cómo la viviste? ¿Qué tipo de país es? No, muy tranquilo. Viste, yo por ahí no tenía noción, en realidad, viste, de los lugares peligrosos, esas cosas, pero como yo estaba en un club, viste, por lo general en los clubes, los jugadores que son del exterior, como que los cuidan un poco más. Claro, estábamos en un barrio cerrado, porque hay muchos barrios cerrados ahí, debe ser por este tema de la seguridad. Y bueno, vivíamos en una casa, en un barrio cerrado y pasa que yo también, como te digo, no estaba mucho, muy metido en la realidad de lo que era el país, y yo por ahí iba y me tomaba un micro, viste, y me decían, no, estás loco, pero... No se puede hacer eso. Claro, es, claro, es raro, pero bueno, viste, soy así también, qué sé yo. Y ahí, bueno, decidí volverme porque llegó un momento que ya era perder tiempo allá. Por ahí si me quedaba, no sé qué hubiese pasado. Pero cuando vuelvo, bueno, vuelvo, voy a Camaceres. ¿Y quién te llama para venir a Camaceres? No, no, porque yo en ese momento, con Roberto, le digo, digo, mirá, voy a Camaceres, le digo, a ver si conocí a alguien. Y más que nada, igual fui también por Damián. Por Damián Soria, que estaba en el plantel. Claro, estaba en el plantel, y ese año había descendido Camaceres. Sí. Estaba en la C, fue el primer año en la C. Estaba Lalo Borgareri de técnico. Estaba Lalo Borgareri, y bueno, fui a probarme, no, ni me conocía, viste. Y bueno, me probé y me quedé. Y quedé. Y ahí estuve un año nada más en Camaceres. Bueno, y ese fue un año muy especial, porque después de 22 años se volvió a jugar el clásico con Villa San Carlos. Hablemos de ese primer partido, que Camaceres fue local. Empatan 2 a 2, iban perdiendo 2 a 1, y te tiene como protagonista principal en la última jugada. Sí, sí, fue rarísimo. Fue rarísimo. Son momentos que, por ahí, intuís, viste. Son cosas que... Yo esperaba que me caiga la pelota en ese momento. No sé por qué, y tuve la suerte que me cayó, y también tuve la suerte que entró donde entró, porque no tenía mucho ángulo. Pero bueno, viste, a veces son cosas que por ahí tienen que pasar. Además éramos locales, un montón de gente que había ido a vernos. ¿Y cómo sentiste ese momento del empate agónico, evitando una derrota en un clásico, con la gente a favor? ¿Cómo lo viviste? Y, no, fue... Fue muy... Fue muy emocionante también. Además, se lo dedicó a Damián al gol, porque justo él tuvo la desgracia, viste. Y hizo un gol en contra. Claro, y... Y vos se lo dediqué a él y... Viste, una locura fue. Fue una locura, la verdad que sí. Fue una de las cosas que más me acuerdo. Viví en el fútbol. Imagino que por la repercusión de ese clásico, por el empate agónico, los días posteriores, la gente te lo agradecía en la calle. Vos, que sos de la zona. Sí, pero, viste, yo soy muy especial en ese caso, viste. No soy tan... Por ahí no... No estaba tan... No pensaba tanto en que... En que era un reconocimiento para mí, viste. Yo, a veces, viste, entro al juego. Y por ahí no veo y no siento lo que vive él y que está afuera. Porque adentro de la cancha es otra cosa. Sí, yo vivo de otra manera, claro. Yo vivo de otra manera, totalmente. Más tranquilo. Obviamente, si hubiese estado en la tribuna, me volvía loco, pero... Pero sí, siempre, siempre me... Cada vez que veo a algún hincha conocido, ¿no? Es que siempre... ¿Se acuerda de esos goles? Sí, me acuerdo. Se acuerda de ese y del otro. El otro. Pero más de ese. Recién nombrabas el otro. El otro fue el partido de revancha, con circunstancias muy especiales. Porque ustedes se enfrentaban a un Villa San Carlos que tenía grandes chances, como finalmente pasó, de salir campeón. Y el partido termina empatado 1-1 y a vos te toca anotar un golazo de fuera del área. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Ellos venían muy en alza. Pero bueno, era un clásico, viste. Y podía pasar mayas cosas. Pero bueno, no estábamos llegando mucho al arco. Y fue un momento que decidí pegarle porque... Porque la realidad era esa. Ellos en ese momento estaban mejor que nosotros. Y bueno, y entró la pelota. Fue... Fue también. Fue otro recuerdo que tengo muy importante en mi carrera. ¿Y quedó bronca por no haber podido haber ganado ese partido? Sí, me quedó la bronca también por eso. Porque la realidad es que yo no quería que ascienda. La realidad... Iba a estar... Estaba al caer, seguramente. Puede faltar alguna fecha. Pero también justo en contra de nosotros. Y bueno, yo que soy encinada. Pero bueno, está bien. Es fútbol. Pero bueno. Nombraste precisamente al rival de toda la vida. Y hace poco tiempo tuviste una chance con excursionistas. Incluso fuiste protagonista. Haciendo un gol en el partido. Un gol en la revancha. Pero la suerte le fue esquivar los penales después. Sí, también. Se ve que no tengo suerte. No tengo suerte contra... Contra este club. Porque las dos veces que me enfrenté... Ascendieron ellos, viste. Pero bueno. Sí, sí, siempre. Bueno, gracias a Dios siempre le pude convertir. Eso por ese lado me relaja un poco. Y vos que recién me decías, estás viviendo en Berizo. ¿Alguna vez te encontraste con un hincha que te carga, que te dice alguna cosa? Acá enfrente hay un hincha. Que no sé si tiene muchos amigos ahí dirigentes. Y claro, se ve que me vio acá cuando jugamos acá con excursionistas. Y me gritaba, viste. Sí. Y lo agarré bien. Es muy buena persona. No pasa más allá del folclore del fútbol. No, no. Y además pasó que me llamaron también para venir para jugar acá. Ahí no ibas a jugar nunca, me imagino. No, es que ya me habían llamado cuando yo estaba en Campaceres, cuando terminé ese año, me habían llamado también. Bueno, no, obviamente no fui. Y esta vez también me llamaron otra vez. Y bueno, siempre la misma respuesta. Pero bueno, siempre, siempre me llaman. Miguel, y más allá de ese año en Campaceres, ¿en algún momento de tu carrera se te dio la posibilidad de ir a los Estados Unidos, a los Ángeles, Galax, Aray... Y tuviste la oportunidad de jugar con David Beckham, ni más ni menos. ¿Cómo fue esa experiencia? Y al principio, bastante impactante. Porque fue así, te explico un poco la historia. ¿Cómo fue eso? Estás en el vestuario, llegás vos o llega él y se encuentra. Debe ser... No, no, es que esto es... O sea, mucho antes. Yo cuando estaba en Quilmes, ya me habían dicho ir a la MLS, viste, a jugar, pero en otro club. Y la MLS no era la MLS de hoy. No es lo de ahora. Recién estaba iniciándose. Claro, Quilmes estaba en primera. En ese momento yo fui en Nacional B, justo recendimos. Y estaba en primera, viste, y yo quería... Tenía ganas de jugar en primera en Argentina. La realidad es esa. O sea, siempre... Juegar al fútbol para eso. Entonces me querían llevar a la MLS y yo no quería. No quería saber nada. Y me nombraron varios equipos. Hasta que un día me dijeron, mirá, querés ir al Galaxy, a Los Ángeles. Y yo mucho no conocía. No conocías quién estaba. Pero no soy muy futbolero tampoco. Entonces, cuando me nombraron al club, yo, claro, lo había escuchado. Obviamente por beca. Entonces, bueno, me puse a averiguar y, bueno, evidentemente estaba jugando él ahí. Más que nada fui por eso. Para estar con beca. Porque la verdad es que lo quería conocer. Sí. Es verdad eso. Fuiste a jugar a ese lugar para conocer a beca. Ya, no, además justo veo una noticia que firmaba Juan Pablo Ángel y, bueno, más todavía. Dije, sí, voy. Y sí, sí, la verdad que linda experiencia. ¿Y cómo fue el primer día que te encontrás con beca? Y él va, fue un mes después que arrancamos. Porque él lo que hacía en invierno, en invierno allá, ¿no? Sí. Se iba siempre como para Inglaterra, hacía pretemporada en clubes de Inglaterra. Sí. Entonces él se quedó haciendo una pretemporada, no me acuerdo el club, ¿qué era? Tottenham, el club eso. Y, bueno, no venía. Yo estaba esperando. ¿Dónde está beca, claro? Claro, sí. Y un día, viste, yo soy muy colgado a veces. Bueno, entro y saludo, viste, yo voy saludando siempre uno por uno. Y cuando voy y lo saludo de él, levanto justo la cabeza y te quedás como un poco... Sí, sí, yo quedado. Tiene una presencia que no tiene todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero, bueno, después al correr el tiempo te acostumbrás. Ya estuve un año, estuve un año entero entrenando con él, lo veía todos los días. Y llegaste a entablar alguna relación de confianza, de hablar, o había una cierta distancia. No, 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 no. Yo igual soy así con todo el mundo. Por ahí yo jodía con él, con Ángel o con un compañero, de la misma manera. Porque adentro en un entrenamiento, viste, llega un momento que es un compañero más tuyo. Pero la verdad que bien, me sorprendió para bien porque, viste, vos nombrás a Becan y decís, bueno, por ahí está en otro planeta, que es la realidad. Sí. Pero no, la verdad, muy centrado, humilde. ¿Seguro que llegaba al entrenamiento en una nave espacial? ¿Cómo? Llegaba al entrenamiento en una nave espacial. Sí, tenía varios autos. Sí, sí. Bueno, eso era normal, viste. Todos los días venía con un auto diferente. Pero bueno. Miguel, ¿y cómo fue vivir en una ciudad como Los Ángeles? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Y yo, en realidad, no vivía como en la metrópolis, donde están todos los edificios. Yo vivía alejado, con él estaba como a una hora de ese lugar. Lo que pasa es que es muy grande el lugar, Los Ángeles. Y al principio, claro, quería conocer todo. Pero al principio no tenía movilidad. Y después, una vez que tuve autos, sí, por ahí fui a conocer algunos lados. ¿Qué llegaste a conocer? A veces iba a entrenar y volví a mi casa y muchas cosas no hacía. Llevo un momento que no hacía mucho. Pero la verdad, el ritmo de la ciudad, me acostumbré rápido. Es una ciudad muy tranquila. Es como que, depende de dónde estás, es cómo te comportás también. Porque vas a, por ejemplo, la velocidad que te dicen. Allá no hay semáforos. Si uno cumple las reglas, acá no cumpliría, tal vez. Claro, vos tenés que frenar aunque no haya nadie, viste. Vos tenés que frenar. Entonces son costumbres que las agarrás. La verdad es que las agarrás. Son experiencias que te dan en otros lugares, como a mucha gente seguramente, experiencias acá que son extranjeros. No, sin duda es que el deporte te ha dado experiencias de vida que son inolvidables. Que quizás en otra actividad no la hubieras cumplido nunca. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Y tuviste oportunidad de conocer muchos lugares, algunos emblemáticos? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Con el Ganga XC sí, conocí varios países porque jugaba con Kakáf. Entonces tuve la oportunidad de conocer, bueno, Puerto Rico, no, Costa Rica. Estuvimos en Honduras, en México. Aunque no salíamos mucho, pero por ahí vos te dabas cuenta que era... Vos salías de Estados Unidos y ibas a cualquiera de esos países y es un cambio muy rotundo. Claro. Pero bueno, yo salía del hotel y me iba de algún lado a comprar algo para escuchar a gente que habla español. Pero después, después una gira, cuando a fin de año siempre hacen giras y bueno, hicimos una gira por Asia y bueno, fuimos a Malasia, Indonesia, no, Indonesia no, a Filipinas y en Australia. Eso también es un recorrido bastante interesante que te lo permitió la pelota. Claro, tres lugares muy diferentes también. Sí. Porque Australia es Estados Unidos y bueno, Filipinas y Indonesia no, muy diferente, nada que ver. ¿Y con el idioma te pudiste manejar bastante bien o se te hacía difícil el inglés? No, no, en Los Ángeles mucho mexicano. Ah, mirá. En cada lugar que iba alguien hablaba español. No se me hizo difícil en ese sentido. Aunque nos pusieron a estudiar, ¿viste? Nos pagaron un profesor para que estudiara. ¿Aprobaste? Eh, no, la verdad que no, pero bueno. Y después de esa experiencia en Estados Unidos, ¿cómo ha sido la carrera deportiva? Bueno, después de Estados Unidos vuelvo a Quilmes. Sí. Estuve un año y medio más. Y de ahí, bueno, cuando quedo libre no conseguí nada. Tuve oportunidades de ir a B Metro, pero en ese momento son cosas que a veces los jugadores pecan. Porque yo en ese momento estaba en Primera División y, ¿viste? Cuando no querés bajar de categorías por diferentes motivos. Porque te costó llegar ahí o a los humos Nacional B. Y yo en Quilmes en ese año yo no jugué prácticamente casi nada. Y no quería bajar dos categorías. A veces te arrepentís de esas cosas, ¿viste? Claro. Pero, pero bueno, son decisiones que tomé en ese momento. Y bueno, me quedé sin club. Estuve seis meses sin club. Me fui a jugar a un club de Argentino B, imaginate. Sí. Nada que ver. Por decisiones cerradas. Sí, de jugar con B cano a jugar Argentino B. Claro, decisiones cerradas. Y bueno, después de ahí me llama un representante y me lleva a Armenia. Claro. Y bueno, accedí. Accedí y dije, bueno, es lo que hay ahora. Y bueno, me fui. Me fui. También a un país que al principio se me hizo muy difícil. Pero después me acostumbré y terminé estando dos años y medio ya. ¿Dos años y medio en Armenia? Sí. Sí, un país raro donde, por lo general, futbolistas argentinos no van. Claro. Claro, solo brasileños. Bueno, brasileños en todos lados. Pero sí, muchos rusos porque también es ex-Unión Soviética la Armenia. Claro. ¿Y cómo era la vida en Armenia? Y en Armenia, el primer semestre que fui, yo fui a un club que quedaba en un pueblo, entre las montañas, y no había nada, prácticamente nada. Era entrenar, volver a tu casa, entrenar y volver a tu casa. Los humos, si querías salir, la salida era un supermercado. Sí, era bastante aburrido. Claro, mi mujer fue, estuvo tres meses, y era, bueno, vamos a salir y caminar, el supermercado y volver. Imagino que te dijo, te habrá dicho, Miguel, ¿por qué no te buscas a otro club y nos vamos a otro lado? No, no, ¿sabés qué? Nunca tuvo problema en ese sentido, es muy parecido a mí, siempre, donde estuvo, siempre le encontramos la parte buena de las cosas, sí. ¿Y te ves en el futuro, cuando vayas terminando tu carrera, despedirte en Canva Ceres, es tu idea? Sí, sí, siempre, dije, me gustaría volver, yo siempre hablo con Damián y siempre le digo, pasa que hoy en día es imposible, porque en la D, no es tan profesional, pero en un momento estuve a punto, porque yo después de Armenia, 2016, más o menos, sí, por ejemplo, 2017, yo quedo libre y bueno, yo iba a entrenar acá en Canva Ceres, estaba en Aliza, creo, de técnico. Sí, 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 se habló en ese momento que había una posibilidad. Bueno, que había un chico que se había, se había lastimado, se había roto, sí, se fracturó, creo, por el chico. Y bueno, se abrió un cupo, yo le dije, yo, si querés, anotame, yo juego. Pero, obviamente, si salía una posibilidad muy buena económica para mí en el año o a los seis meses, digo, bueno, no pasa nada, a mí dame el mínimo, yo me quedo, está todo bien. Porque, aparte, es capaz de. Claro, sí, hubiera jugado. Pero, no sé qué pasó, la verdad no sé qué pasó, porque estaba todo dado, como para, por lo menos, jugar seis meses, pero no sé qué pasó, la verdad. Yo pensé que me iba a quedar y... ¿Y nunca te dijeron por qué no se dio? No, sabés que no. A mi viejo le llegaron rumores raros, pero bueno. ¿Qué tipo de rumores raros? Además, me dijo, me dijo, ¿cómo vas a, por ejemplo, te lo digo en estas palabras, ¿cómo vas a pedir tantas platas para jugar en Canva Ceres? Yo le digo, estás loco, le digo, ¿cómo ves? Es imposible. Primero sé la condición que tiene Canva Ceres y, segundo, no. Porque es el club de mi ciudad, ¿cómo vas a ir y pedir mucho dinero? Pero eso es lo que me dijo, lo que le habían dicho en la calle. O sea que hasta hoy... Se confundió él, mi papá, que escuchó eso, pero es imposible. O sea que hasta hoy en día no sabés por qué no volviste en ese momento a Canva Ceres. No, no sé, porque... O sea, había un cupo, yo creo que podría haber... Tenía como condiciones para jugar, pero bueno. No sé. La rabia no sé. ¿Y cómo ves hoy en día la realidad del club? ¿Lo seguís de cerca? ¿Ves los partidos? ¿Estás al tanto? No, la realidad es que no. Me informo, me informo. Mucho por mis amigos también. Por el grupo de amigos de Ensenada. Pero no lo estoy viendo mucho, la verdad. La realidad es eso. Bueno, Miguel, realmente es interesante hablar con vos de fútbol. Tenés un recorrido muy amplio de distintos países con mucha experiencia vivida. Ojalá que se pueda cumplir en algún momento el sueño y por qué no, Canva Ceres Hacienda y vos puedas jugar ahí. Ojalá, ojalá, ojalá que sí. La verdad que sí, tengo... Siempre dije que me gustaría retirarme en Canva Ceres. A los excursionistas, viste, me dicen retirate acá. En Canva Ceres. Bueno, el otro día hablaba con Lucas Wilches y él me decía lo mismo. Ojalá Canva Ceres Hacienda y me pueda retirar ahí. Sí, porque la verdad somos de acá nosotros. Muchos. Si te pongo a nombrar, me pongo a nombrar chicos, amigos míos que jugaron en Canva Ceres, siempre dicen lo mismo. La mayoría. Pero bueno. Habrá que esperar y tener paciencia. Esperemos que se dé y cuando se dé, que sea de la mejor manera. Porque es ir a ayudar al club, ¿no? Es ir a... Solo ir a jugar, ¿no? Es ir a ayudar al club para lograr cosas. Ojalá, ojalá que así sea. Para lograr cosas y... Y que esté donde tiene que estar, donde siempre estuvo. Porque la realidad que tiene Canva Ceres hoy en día no es la realidad de Canva Ceres. Pero bueno. Fueron muchos años que se ve que nos hicieron bien las cosas. Pero es... El Canva Ceres... Vos antes nombrabas Canva Ceres y... Y no es el Canva Ceres de hoy. Pero bueno. Bueno, ojalá que en el futuro eso se pueda revertir y te tenga como uno de los protagonistas. Ojalá que en ese momento podamos volver varios. Y ayudar mucho a Canva Ceres como para que... Para tratar de pelear, de verdad. La realidad es eso. Miguel, te agradezco estos minutos, te agradezco esta nota y mucha suerte. Bueno, gracias. Chao, nos vemos. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.